Se registró un choque entre un taxista y un motociclista sobre la avenida Héroes de la Independencia y Nueve Oriente en el municipio de Tehuacán, Puebla. De acuerdo con la información preliminar, el taxista impactó al hombre quien iba a bordo de su motocicleta al realizar un corte de circulación. Ante esto, el motociclista terminó tirado sobre la vialidad, no obstante, no registró lesiones de consideración. Al lugar arribaron elementos de tránsito municipal quienes tomaron conocimiento de los hechos para afincar o deslindar responsabilidades. Cabe señalar que los conductores decidieron entablar un diálogo para llegar a un acuerdo por los daños ocasionados en las unidades. Vaya susto que se llevaron los clientes y empleados de un negocio de comida luego de que un comando armado ingresó a robarles todas sus pertenencias de valor. Este hecho se registró en la Junta Auxiliar de San Lorenzo Teotipilco, en el municipio de Tehuacán, Puebla, el cual quedó captado por cámaras de videovigilancia, donde logra observar cómo llegan al menos cinco personas con armas largas para despojar tanto a los comensales como a los trabajadores del negocio de sus cosas. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado, no obstante, piden la intervención de las autoridades para dar con este grupo delictivo. Un hombre resultó lesionado luego de ser atropellado por un camión de gas LP sobre el cruce de Arenillas y Balsequillo de la ciudad de Puebla. De acuerdo con la información preliminar, el conductor del camión quería dar vuelta a la izquierda, sin embargo, no se percató del hombre que iba a bordo de su motocicleta, quien se encontraba laborando repartiendo tortillas, por lo que terminó por impactarlo. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, quienes tomaron conocimiento de los hechos, además de llamar a elementos de emergencia para la atención del masculino, quien quedó tendido sobre la vía asfáltica. Dos mujeres resultaron lesionadas luego de caer de una motocicleta cuando circulaban por la avenida Zaragoza, en el municipio de Jicotepec, en Puebla. Los primeros reportes indican que la conductora de la unidad perdió el control de la misma, aparentemente por las condiciones del clima, pues la neblina le impedía ver por dónde circulaba, lo que provocó que ambas cayeran. Paramédicos llegaron para brindar los primeros auxilios a las heridas y luego las trasladaron a un hospital para su atención médica, en tanto policías municipales abanderaron la zona para evitar otro incidente vial. Víctor Ordóñez, Notí 13.